Exigen las carpejas Exigen las carpejas ¿Eso vieron? Sí, eso es todo ¡Adiós! Bueno, San Jacán, listo Oye, la sin camisa... ¡Sempre vos lo sabés! ¡Sempre vos lo sabés! Yo me he pegado un poco ¿Vaya acá no fue ese? Es que... ¡Sempre vos lo sabés! 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 ¿Vos vas a salir sin camisa? ¡No! ¡Suscríbete! ¿Cuándo está en las sombras? ¡Sí, claro! ¡Ey, sin camisa! ¡Y conmigo sin camisa! ¡No! ¡Sempre vos lo sabés! ¡No! 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 Ya, ya, ya! ¡¿Listos?! ¿Qué? ¡Ah! ¡Pero que te sigo de abajo! ¡Venga, le digo que te sigo de abajo! ¡Venga, le digo que te sigo de abajo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Venga, prensito! ¿Bueno? ¿Pregná? ¿Pregná? ¡Pregnámele ya, pagálo o algo! ¿Cómo va? Eh... ¿Ahora está listo? ¿Listo? ¡Listo! ¡¿Listo?! 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 ¡¿Para que te salgas no te ocuparon?! ¡¿O pide yo?! ¡Listo! ¡Venga, bebe! ¡�� ¡Listo! ¡¿Listi! ¡¿Pero que te sirve?! Yo nací en una riviera, allá en el medio del monte Y te canto mi guajira, como la canta el sinfonte Y te canto mi guajira, como la canta el sinfonte Y te canto mi guajira, como la canta el sinfonte Y te canto mi guajira, como la canta el sinfonte Las años después llegan a los puintios Y te canto mi guajira, como la canta el sinfonte Y por otro lado, era la que yo me soy Gracias por ver el video. 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 Gracias.